El paso del tiempo ha dejado entrever lo que de auténtico y firme permanece de un pasado no tan lejano en el Valle de Sabero. Son miradas llenas de nostalgia de quien conoció bien esa época distinta, cuando la vida bullía entre las paredes que hoy apenas se sostienen. Pero son también miradas que desde el presente captan la esencia de una belleza distinta, no perceptible para todos, pero que habitan el empeño de mostrarse innomable. Desafiante frente a las heridas, el abandono o las inclemencias, el Valle de Sabero guarda estampas maravillosas más allá de su paisaje, como recuerda a través del objetivo el fotógrafo Carlos García. ¡Suscríbete al canal! Dejen que les guíe con el paso acertado por unos caminos recorridos mil veces, donde se posa la vista y el corazón se acomoda, allí donde las texturas son caricia para los sentidos y el sabor a metal se nos anuda en la garganta. No se añora la ausencia del color donde el matiz es tan rotundo que nos transporta. Algo en la obra de Carlos García nos hace interrogarnos que fuimos y que quedará tras la imagen. El tiempo, imparable y voraz, no ha restado frescura a la mirada del fotógrafo que se sorprende y nos asoma a una belleza por descubrir. ¡Suscríbete al canal! Sus imágenes nos invitan a desterrar los cánones de la superficialidad y a poner en valor la efímera perfección de lo que aún permanece. Un equilibrio que capta en las luces y sombras y que nos recuerda la dualidad misma de ese pasado de nieve y carbón. Un trabajo que nos hace presente no lo que ya no está, sino lo que mañana posiblemente se haya perdido. Contra ese olvido, acompasando despacio el paso de las estaciones, las fotografías de Carlos García son la mejor de las miradas, la de quien aún sabe entresacar emociones y nos propone compartirlas con él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.